¡Baila la mamacita! ¡Con la supermáquina! ¡Musica! ¡Guapa! Con un lleno total en la plaza cívica de esta ciudad, se llevó a cabo el festejo para celebrar a todas las mamás, con motivo del Día de las Madres, evento organizado por el gobierno municipal que preside el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández. Este evento fue encabezado por el primer edil, acompañado por la primera trabajadora social del municipio, Sara Soberanis Hernández, así como también de los regidores Sandra Santa María Lorenzana, Rogelio García Villegas, Timoteo Jaime Martínez y Johnny Pineda Rangel, además de la secretaria de Administración y Finanzas, Beatriz Adriana Villa Soberanis. En su mensaje, el presidente municipal felicitó a las más de 3.000 madrecitas ahí presentes, a quienes les dijo que esta fiesta era exclusivamente organizada con mucho cariño, para que convivieran en un ambiente de amistad y armonía. Mamás de Tecpan de Galeana, esperamos que hoy sea una noche que ustedes verdaderamente disfruten. Justamente se dejó este tiempo para que ustedes reciban el honor que merecen como madres de nuestro municipio. Hoy nos da mucho gusto ver madres de todas las partes que conforman la geografía municipal. Bienvenidas cada una a esta su fiesta. Buenas noches y que de verdad se diviertan, que de verdad gocen esta fiesta que es en su honor. Nos da mucho gusto que nos acompañen, nos da mucho gusto que se hayan dado su tiempo. Así es que les deseamos, madres de Tecpan de Galeana, que de verdad disfruten esta fiesta y al mismo tiempo que quienes salgan afortunadas durante la rifa, que dichos enseres les sean de bendición. Sí, mira, fue una fiesta muy concurrida, de hecho ese era el propósito, ¿verdad? Lo más hermoso es que tenemos madres de familia de los diferentes rincones de nuestro municipio. Como ahorita vimos, una mamá de Tetitrán sacó una estufa, otra mamá de Las Tunas se lleva un refrigerador hermoso y así tenemos representaciones de todas las comunidades. Eso habla de una bonita fiesta que es justamente en honor de las mamás y la idea era precisamente que esta fiesta era para celebrar el Día de las Madres y sin duda hoy estamos muy alegres porque estamos festejando a las madres de nuestro municipio de Tecpan de Galeana. ¿Y por tantos regalos tiene tu regalos? Sí, de hecho hubo un esfuerzo de la administración municipal para que se les dieran estos regalos y se logró el propósito y que se hiciera lo que Dios decidiera a quien la suerte le tocaba. Por otro lado, el primer edil hizo una cordial invitación a todos los docentes del municipio al tradicional festejo del Día del Maestro, que el gobierno municipal realizará el próximo viernes 26 de mayo a partir de las 2 de la tarde en la cancha techada de la Expoferia, donde los asistentes podrán disfrutar de grupos musicales y una rifa de regalos. Próximo viernes invitamos también a las mamás que son maestras y en general el viernes invitamos cordialmente a todo el magisterio de Tecpan de Galeana en la cancha techada de la Expoferia. Posteriormente se llevó a cabo una rifa de regalos entre todas las reinas del hogar, consistentes en refrigeradores, estufas, lavadoras, pantallas de plasma, bocinas de audio recargables, ventiladores, hornos de microondas, licuadoras y planchas, entre otros. Esta gran fiesta fue amenizada por la Internacional Sonora Dinamita, alternada con la supermáquina musical, grupos que con sus ritmos ya conocidos pusieron a bailar varias horas a todas las mamás, quienes con nutridos aplausos agradecieron al alcalde Leopoldo Soberanis el grato momento que estaban pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!